Oye mi Jorge, pues se llegó el Día del Padre y yo creo que hay que cantarle una rolón a los jefazos y suena mi banda, ¡dice! Para el viejo, aunque ande bien piscado, él sabe qué onda conmigo, sabe cuánto lo amo, que es mi mejor amigo, mi viejón de oro, espero que esté cien años conmigo. Para el viejón, me gusta chingarme unas cervecitas contigo, escuchar las historias de cuando eras morrido, como le batallaste, pero siempre lograste hacer buen camino. Espero viejón, te sientas orgulloso, gracias a ti soy un hombre bien. Mi querido viejón, los buenos consejos siempre de tu boca los escuché. Gracias viejón, por darme la vida, eres el superhéroe de nuestra familia. Mi querido viejón, siempre aquí en mi mente, esas banqueteras atesoraré. Espero viejón, espero viejón, ser yo la mitad de lo que es usted. Y espero viejón, te sientas orgulloso, gracias a ti soy un hombre bien. Mi querido viejón, te sientas orgulloso, gracias a ti soy un hombre bien. Mi querido viejón, los buenos consejos siempre de tu boca los escuché. Mi querido viejón, gracias a ti soy un hombre bien. Mi querido viejón, siempre aquí en mi mente, esas banqueteras atesoraré. Espero viejón, espero viejón, ser yo la mitad de lo que es usted.